Les voy a explicar cómo encontrar el clit. Imaginemos que esta es la de nuestra pareja y esto que está hasta acá arriba, que está el vello púbico, y esto que está aquí, donde está mi naricita, ahí está el clit. Acá está la vallelle, acá está el orificio para hacer pipí, pero recuerden, naricita pegada al vello púbico. Hay clits de diferentes tamaños. Hay unos tan pequeños que no se ven sólo cuando se erectan, porque recordemos que el clit se va a erectar y se va a asomar así de ¡Ey, qué pedo, acá estoy! Siempre he pensado que hubiera estado increíble que sacara un episodio de dónde está el clit de Dora al Explorador. Mi primer consejo primero es baja, a dar unos besitos, a dar unas tocaditas, abre, explora e intenta encontrarlo primero de vista. Si no lo encuentro, lo que puedo hacer es justo esta parte de acá, levantarla con las yemas de mis dedos, subirlo para ver si se llega a asomar. Y justo cuando estés tocando, no es tocar dos segundos y ya ¡Ey! No, hay que estar ahí un ratito. Obviamente antes besitos, que ella esté prendida y ya después bajo. Recuerda usar su misma humedad para tocar y si no usan loop para tocar y para que resbale bien, tú ahí vas a estar como DJ de poca madre, así. Porque si no, se te va a trabar y marrico que resbale. ¿Me avisas si no encontraste? ¡Disfruten!